Hermanos Alejandro Gallardo Valdivieso, Erlán Julio Rodríguez Lafuente, Guayamil Flores Lazo, juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones del ministro de Hidrocarburos y Energía, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ministro de Hidrocarburos, Rural y Tierras, en estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Internacional de Bolivia, si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los premien, caso contrario, los castiguen, quedan posicionados como ministros de gobierno del Estado Internacional de Bolivia. Felicidades. Todo cambio significa oportunidades, significa el gran desafío de poder tener todo ese compromiso profesional, ético, la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de su trayectoria, siempre es bueno un cambio para poder renovar energías, para poder renovar ideas, para poder renovar los compromisos y el trabajo que va a ser imprescindible para poder seguir llevando éxitos y, por lo tanto, satisfacciones al pueblo boliviano. Hoy por hoy, estamos enfrentando problemas, como sucede en toda familia, pero también ese compromiso de seguir adelante es algo que debe guiarnos. Exhortamos, como siempre lo hemos hecho, a que esas labores en cada uno de los ministerios se realicen con la mayor transparencia y, por supuesto, con un compromiso de lucha férrea contra todo plazo de corrupción que pudiera presentarse. Somos un Estado grande donde no todos, lamentablemente, tienen el mismo compromiso, la misma convicción de trabajar con las manos limpias y de hacer las cosas bien. Hay, lamentablemente, gente que no viene a trabajar, gente que no viene con compromiso y esa es la que hay que identificar, esa es la que no puede estar trabajando en nuestros ministerios, en nuestras entidades. Ese compromiso de trabajo y de cero corrupción, como lo hemos venido planteando, tienen que ser los elementos que van a guiar a nuestros ministros de Estado, como lo ha estado haciendo con el resto de los ministros que todavía están funcionando y que han desempeñado también funciones en nuestro gobierno.